¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo ni idea chicos, no tengo ni para joder idea de cuando mismo subiré este video Pero bueno, eso es un tema muy clave que os tengo que decir Y amigo, por favor, o sea, no seas así ¿Lol? Report ¿Cómo te llamas tú? No hay nadie así Vale, lo han baneado ¡Lo han baneado! Lo han baneado, lo han baneado, lo han baneado A mí ya se me hacía raro Ya se me hacía lolazo Y este pavo que no se mueve Amigo, vení, 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 vení Vení, saltame No me voy a quitar los pantalones Vení A ver Te voy a hacer un nepe, ¿vale? Ahí, ahí Toma Vení ¡Saltame! ¡Salta ya! Quiero pvp, hermano Para mi video, pero Saltame Saltame, 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 saltame La puta que lo pateó ¿Pero tú qué haces? ¿Pero tú qué haces? Yo no te estoy diciendo que me saltes Me estoy quitando hasta los pantalones Para que me vea la pirula, boludo Venga, todo argentino Hostias, tío, por favor, baja bien No sé qué hago, bro No sé qué hago con mi vida Tengo que dejar de ser tan, tan, pero tan estúpido Y comenzar a decir normal Por favor, por favore, por favore Mira, me estoy quitando hasta los pantalones Para que me veas el pinche pi Y me vengas, por lo menos No me vas a venir No me vas a venir, no me vas a venir Y me acabo de romper el ojete Ya, ¿me vas a venir o no? Toma ¿Me vas a venir o no? No, pues, a mano Venga, a mano, a mano Que no tienes arma, no hay problema A mano, a mano, a mano Yo también, mira A mano, a mano que te tiro A mano Toma Vení, con el cubito Anda Yo no me hago problema Me cago en tu vida A veces, no sé qué me pasa hoy No sé, no sé Tengo Hoy me he levantado con un problema en el cerebro Bastante grave Se llama Mezclar todos los idiomas del mundo Y hacer el gilitonto Gilipollas Y creerme Español Argentino Ecuatoriano Ruso Lo que La mierda que sea Esta Ah, muy bien Y esta es hacker Bueno chicos Estamos aquí Uy, que mapita Que recuerdos Que bonito Me encanta este mapa De hecho O sea, es un mapa Super, super bonito Pero No lo juego mucho Porque la gente no lo juega Básicamente Es como mi mapa favorito Monumento Casi no sale en el canal Pero es que la gente No No le gusta casi monumento Prefiere jugar cualquier otro mapa Excepto monumento Entonces Que más me toca Pero mi mapa favorito Es el monumento Y este creo que le sigue Después de monumento Mapa ¿Cómo era que se llamaba este? Se me fue el nombre Se me fue el nombre Pero me encanta Me encanta el mapa Y chicos Ya saben cuáles son Mis dos mapas favoritos Aquí En A Carcraft A Carcraft Básicamente Vale A ver Si Me falta esto Vale Vale Y después de esto Me voy a saco Paco por la gente Y vale Primero vamos comenzando Por cualquier lado Me da igual Vamos comenzando Por el lado fuerte Amigo Vas a volar Vas a volar Adiós Hacks 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 Ya lo llaman A uno Hacker Y tocará ver Si es verdad Si es hacker Porque la verdad Si Minecraft Se está dañando Con demasiados hackers Y Ya después Llegará un día Que alguien Hablará sobre este tema No sé No estoy tan seguro Amigo por favor Tira para atrás Si tú no saltas Yo sí Que te voy No yo no te voy Vení Sáltame nomás Sáltame Sáltame Muy bien Ahora sí que te voy Ya una vez en el suelo Tú me ahorras todo el trabajo De tener que hacer puente Hacia ti Amigo Venga Yo me cago en tu vida Porque te has salvado De una manera Que ni tú te lo crees A ver cómo lo hacemos A ver Cómo carajo Hacemos esto A ver Cómo 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 carajos Vamos a hacer esto Aquí por favor Hermano Vale Allá Se lo han cargado ya Lo cual Nosotros Vamos a ir a por este vato No vamos a ir a por ningún vato Y lo vamos a matar Al de ella Toma Adiós Que te vaya bien Hermano Dime que lo ha matado Lol Lol Y mi kill Perro Mi kill Mi kill Mi kill Mi kill Mi kill A ver Vato 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 Organízate un poquito La madre que te parió Maldita mierda esta Come A ver chicos No puede ser posible Que lleve dos partidas perdiendo Primero un hacker Y segundo Me bota el servidor Por Disque Clients Ilegales Cuando la culpa Es del servidor Mismo Cuando la culpa La tiene el propio Server Porque se quedó Bullado esta mierda Aquí Yo me cago en su vida Esto parece ya No sé No sé que parece A ver hermano Yo tengo un ligero problema Y es que No consigo organizar Esto de la manera Que yo quiera Segundo problema Necesito llegar A este Semi medio O centro De las islas Sano Y salvo Uff Castigo que no me sale Y ahí se la palmaba Pero de una manera Chupifantástica No lo voy a romper El cofre Porque no quiero Porque no quiero Porque te quiero La 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 Nya 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 A ver Amigos Si te vas a pelear Te vas a pelear Pero yo nomás te digo Que ahí No Por favor Uy va Que bonito De la que se ha salvado Vale Vale Esa espada me gusta Así que te voy a dejar venir Venme Venme Esa espada tuya A mi Me encantó No tengo nada Para tirar Tengo bolitos de nieve Lo cual Vamos A hacer así Dime que le doy una Ni una Ni una Lamentable hermano Lamentable Ni uno Ni uno Ni para allá Ni para acá Uy Cuidado primo Me están reventando El ojete A base de flechazos A mi No Por favor Tú no Es que si le vas Quiero que ganes No quiero que te quedes así Quiero que Quiero que le ganes Quiero que le ganes No No puede ser posible Que te vaya a matar Por favor Quiero tu espada Quiero tu espadita Y se ve que Puvepea muy bien Hermano Quiero tu espada Venme Yo aquí te voy a esperar Voy a Voy a hacerme una silla ¿Vale? Una sillita para ti No ¿Qué voy a hacer? No sé qué hacer No sé qué hacer Voy a Voy a coger Este Esta madera Y vamos a hacer No sé Simplemente quiero que me vengas Porque Lo que tú tienes A mi me encanta O sea La espada O sea la espada Y quiero que me venga Quiero Quiero que me venga A ver Por favor hermano Por favore Por favore Ya estás a punto de llegar Sin Vale Perfectísimo Ahora sí Comemos la manzanita Era de comer la manzanita Era de comer la manzanita Era de comer la manzanita Pero necesito tu espadita Necesito tu Linda y hermosa Espadita Espadita Vale Perfectísimo Una post Tenemos más manzanas Para nosotros A ver qué más tenía por ahí Tenía comida Sí tenía comida Ya está Ya acabo de botar la comida Qué chupi guay Chupi fantástico Qué chupi guay Chupi fantástico Listo Listo Así nos podemos ir Con toda tranquilidad Hombre Tú qué haces ahí Tú qué haces ahí Hermano Hay que decir algo Ese vato con esa espada Me tenía ventaja No íbamos en igualdad de condiciones Me tenía ventaja Que sí Que yo llevaba más armadura que él Sí Entonces íbamos en igualdad De condiciones Me cago en tu vida Que casi me tiras Bueno Bueno A ver Primo Primo No sé cómo a ti Explicarte esto aquí No Es que Ahí me va a tirar Es que me va a tirar Es que me va a terminar Tirando Me va a terminar aquí Tirando Y no puede ser posible eso Por favore Por favore Por favore Por favore Por favore Por favore Hermano Anda Anda la mierda Porque tengo mucho más armor Ah claro Claro Pero si tú eres hacker Si tú eres hacker A saber cómo te mato Si tú eres hacker A saber cómo Cómo carajos quieres que te mate Bueno chicos Sí Ya estoy con la nueva skin Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado muchísimo La verdad Suscribiros al canal Si no lo están Compartidlo Con todos sus amigos Sé que no han salido partidas buenas Han salido partidas caca Pero es lo que hay Es lo que hay A veces se gana A veces se pierde A veces sale bien A veces sale mal Adiós A veces salido partidas caca A veces salido partidas caca